¡Suscríbete! Senado estadounidense llega a un acuerdo para evitar un default. Los senadores de Estados Unidos alcanzaron el jueves un acuerdo para evitar un catastrófico incumplimiento crediticio. Después de que los demócratas aceptaran la oferta republicana de elevar el límite de la deuda durante dos meses, dijo el principal demócrata Chuck Schomer. La secretaria del Tesoro había advertido que el país entraría en un incumplimiento de pagos el 18 de octubre, si el Congreso no elevaba el límite, lo que desencadenaría una recesión y un clima de máxima incertidumbre en los mercados. El acuerdo sienta bases para una especie de secuela en diciembre, cuando el Congreso vuelva a enfrentarse a plazos apremiantes para financiar el gobierno y a elevar el límite de la deuda antes de volver a casa por las vacaciones. Kemp se une al pedido de más recursos federales en fronteras de Texas El gobernador de Georgia, Brian Kemp y otros nueve gobernadores republicanos viajaron hoy a Texas para pedir a la administración Biden que tome más medidas para frenar la crisis en la frontera sur. Durante una conferencia de prensa, el grupo describió 10 pasos que quieren que tome la administración Biden, incluida la asignación de más recursos federales y agentes de la ley federales. Kemp no habló durante la conferencia de prensa, pero compartió en las redes sociales videos de su reunión con miembros de la Guardia Nacional de Georgia, a quienes envió a Texas para ayudar. Arrestan a Georgiano por prender fuego a la casa de su exnovia Un hombre de Georgia que quemó la casa de su expareja fue detenido por las autoridades bajo acusaciones de incendio premeditado y crueldad infantil, entre muchas otras. Tobias Steven Fuller fue arrestado en la madrugada en el condado Floyd. Las autoridades lo buscaban por el siniestro del 27 de septiembre cuando el acusado fue visto por su exnovia vertiendo combustible fuera de su habitación en una casa en Rome, Georgia. De acuerdo con las autoridades, Fuller se quitó la camiseta y prendió fuego al combustible, lo que provocó que la casa comenzara a arder. Luego presuntamente prendió un segundo fuego usando juguetes para niños afuera de otra ventana de la casa. Los agentes dicen que Fuller sabía que su exnovia, su hijo y otro niño estaban dentro de la vivienda en ese momento. Pfizer pide autorización a FDA para uso de vacunas en niños de 5 a 11 años. Las farmacéuticas Pfizer y BioNTech pidieron a los reguladores estadounidenses que autorizaran el uso de emergencia de su vacuna contra el coronavirus para niños de 5 a 11 años, una medida que podría ayudar a proteger a más de 28 millones de personas en Estados Unidos. Las empresas anunciaron este jueves que estaban enviando datos que respaldan el cambio a la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA. La agencia ha prometido actuar rápidamente sobre la solicitud y ha programado tentativamente una reunión para el 26 de octubre para considerarla. Un segundo fabricante de vacunas de Estados Unidos, Moderna, también está estudiando sus vacunas en niños de edad escolar. Pfizer y Moderna están estudiando también a niños más pequeños de hasta seis meses. Los resultados esperan para finales de año. Una de las principales preocupaciones para los padres de familias justamente es o sus hijos y es que ahora con el regreso a clases los contagios son mayores y también es mayor la cantidad de niños hospitalizados. En los datos de COVID-19 en el estado de Georgia tenemos el día de hoy que nos encontramos con 4.161 nuevos casos. Ahora tenemos en total 1.238.404 casos desde que inició la pandemia. En cuanto a las hospitalizaciones, 273 más y además 164 personas fallecieron en las últimas 24 horas. En el tema de las vacunaciones, continuamos con el mismo porcentaje. Tenemos hasta el momento 10.702.246 dosis administradas. Esto representa aún un 48% de la población. Amigos, muchas gracias por su sintonía. Recuerden que más noticias como esta las pueden encontrar a través de lavisiónatl.com. Síganos en nuestras redes sociales como La Visión ATL en Twitter, en Instagram, en Facebook también. Y no se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Visión TV. Mi nombre es Alexia Ríos Hayashi. Hasta la próxima.